Be My Guest Y llegamos así a la última de las canciones de esta gran gala final de Eurovisión Moldavia El intérprete Pasha Parfení La canción Lautar Bueno, pues van a aparecer en el escenario con una coreografía bastante curiosa Fíjense ustedes sobre todo Tanto en el atuendo como en la coreografía propiamente dicha De las bailarinas Parecen como muñecas mecánicas o como robots, algo por el estilo Y Pasha, que aparece ahí con un atuendo Que a mí me recuerda mucho al de Indiana Jones Es un excelente cantante, es muy buen cantante Y me dicen que se parece mucho a dos actores A Colin Farrell y a Edward Norton Pero a la vez, bueno, ya lo verán ustedes A ver qué les parece Van a cantar en inglés una canción de amor Es una preciosa canción, dicho sea de paso La historia de alguien que en la boda de un amigo se enamora No de la novia, sino de una invitada No de la novia, no de la novia, no de la novia No de la novia, no de la novia, no de la novia, no de la novia No de la novia, no de la novia, no de la novia No de la novia, no de la novia, no de la novia, no de la novia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Parfení! Bueno, pues esta es la última de las canciones, hasta aquí las 26. Bueno, ahora llega lo bueno, ahora llega el tiempo de las votaciones, señoras y señores. ¡Gracias, Parfení!